En Nicaragua los accidentes se viven a diario donde el sector de mototaxi se han visto involucrados en algunos casos, por lo que la mayoría de estos conductores se continúan capacitando con el fin de reducir estos hechos, señaló Luis Sánchez de la Federación de Trabajadores y Emprendedores de la Central Sandinista de Trabajadores. Si hacemos un recuento, más accidentes genera, hablando de moto, más accidentes se genera el joven motorizado, es decir, que no es mototaxi precisamente, porque las estadísticas son públicas y además uno tiene la visión de estar viendo y recopilando alguna información referida al tema. Es decir, si bien es cierto, es decir, cada accidente es una catástrofe para una familia, cada accidente significa dolor para la familia nicaragüense, pues, tanto el que cause el accidente como el que recibe, pues, es decir, el accidente siempre son dolorosos, pues, ¿verdad? Pues, nosotros, precisamente hoy, ya estamos reunidos con los directivos del Instituto Regulador de Managua, el IRTRAMA, y los compañeros policías de la Policía Nacional de Tránsito, está un alto oficial precisamente en la capacitación, ¿verdad? Todo esto lo que genera prácticamente es una falta de conocimiento, ¿ya? En la medida en que nosotros tenemos el conocimiento, vamos a ir avanzando en la baja de la temeridad, ¿verdad? Es decir, porque de pronto nos volvemos muy temerarios, pues, es decir, creemos que somos los rápidos y furiosos de la carretera, pues, ¿verdad? Mira, nosotros estamos alternando, porque, efectivamente, no podríamos dejar solamente la capacitación para el dueño de la mototaxi, ¿verdad? Si no, ahora estamos alternando los dueños de la mototaxi con los cadetes, ¿verdad? Asimismo, dijo que se está trabajando en la definición de los corredores. La definición de los corredores, específicamente desde qué punto nosotros vamos a salir, esto nos está ayudando, evidentemente, para que haya menos mototaxi circulando en las vías principales de nuestra ciudad capital. Y en el tratamiento que estamos haciendo, en la relación, en el vínculo que tenemos con nuestras autoridades, vamos sacando paulatinamente las licencias para que nadie ande conduciendo sin licencia y sin conocimiento en las carreteras. De momento hay un porcentaje importante, puede decir, ya un 20% es importante. Noticias 12, Darlen Tellez.